Gisela Lara, titular del programa IMSS Bienestar, informó que atienden a 4.4 millones de indígenas, de los cuales 193 casos fueron confirmados por coronavirus y solo 644 fueron detectados como casos sospechosos. De los casos confirmados, lamentablemente 22 han fallecido, pero 55 más también fallecieron, pero no fueron confirmados por COVID-19. Y revisando las cifras nacionales, ya son 24.324 fallecimientos por esta enfermedad y 196.847 casos acumulados. Escuchemos. Están bastante bien, por lo menos a los 12.3 millones que nosotros nos toca como responsabilidad. Hemos perdido a 22. Y si ustedes se fijan en la incidencia por cada 100 mil personas, pues tampoco es cierto de que a los indígenas les va peor, déjenme decirles que no. Aquí se muestra perfectamente 4.3 la incidencia, cuando a la población rural en general es el 11.1. Entonces, no es cierto que están mal atendidos, al contrario. Creo que les está yendo mejor, son más cuidadosos los indígenas.